Música Maldecirás, nuestro primer encuentro romperás el íntimo recuerdo y desearás que ya nunca volvamos a verlo querrás subir y no podrás hacerlo porque en ti me llevarás muy dentro porque fui y seré tu gran amor por mucho tiempo no me olvidarás tan fácilmente yo lo sé porque mis besos, mis caricias aún arden en tu piel y aunque sea donde sea y con quien sea que estés allí estaré no me olvidarás tan fácilmente ya verás porque en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará y aunque quieras reemplazarme con alguien más no podrás desde hoy seré la palabra prohibida que tal vez nunca más la diga pero sé que me recordarás cada día querrás subir y no podrás hacerlo porque en ti me llevarás muy dentro porque fui y seré tu gran amor por mucho tiempo no me olvidarás tan fácilmente yo lo sé porque mis besos, mis caricias aún arden en tu piel y aunque sea donde sea y con quien sea que estés allí estaré no me olvidarás tan fácilmente ya verás porque en tu cuerpo soy la huella que jamás se borrará y aunque quieras reemplazarme con alguien más no podrás no me olvidarás no me olvidarás no me olvidarás no me olvidarás porque llevas en tu pecho la alegría de tanto amor no me olvidarás y aunque quieras reemplazarme no me olvidarás y aunque quieras reemplazarme con alguien más no podrás tu corazón lo evitarás no me olvidarás no será tan fácilmente no me olvidarás el poder me olvidar el poder arrancar aquellos momentos ardientes no me olvidarás me tienes que recordar no me olvidarás sea por bien o sea por mal no me olvidarás no me olvidarás si es que me llevas muy dentro no soy la huella que en tu cuerpo tu nunca podrás borrar no me olvidarás no me olvidarás soy tu bello despertar no soy el que te hace vibrar intensamente no pero que mira que no no me olvidarás no podrás olvidarte no me olvidarás mis besos quedaron por siempre en ti mujer no me olvidarás mundo mundo que inolvidablemente vivirás en mí no me olvidarás no me olvidarás no me olvidarás no me olvidarás cuando me olvidarás cuando me besabas cuando me besabas y en susurros y lamentos de la basura de amor no me olvidarás no me olvidarás no me olvidarás y seré tu gran amor porque no me olvidarás porque no me olvidarás tan fácilmente yo lo sé porque mis besos mis caricias aún arden en tu piel no me olvidarás y seré tu gran amor y seré tu gran amor y seré tu gran amor que te hablo cuando te hablo no me olvidarás